Y ahora, para cerrar este programa de día lunes, nos visita nuevamente Pablo Duol, actor, director, amigo de la casa, con quien hace un par de semanas ya estuvimos charlando un poco telefónicamente, nos quedamos un poco manija, no sé si es el término periodístico que se usa, pero bueno, aprovechamos ahora que ya se estrenó su obra, va, la hora que él dirige Yo Gorila, lo llamamos, lo trajimos de nuevo al piso y lo tenemos acá. Así que, Pablo, un gusto de recibirte, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que todo bien, feliz de estar acá, ahora cara a cara. Sí, 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 y decíamos la otra vuelta que hacía un montón que no nos veíamos, así que vale la pena eso, y qué bueno, ¿no? Esto de a poquito volver a la cultura del encuentro que tanto nos... Sí, por fin, por fin volvieron los encuentros, los reencuentros, la cara a cara, qué sé yo, por lo menos ya hay un montón de herramientas de cuidados, de salud, ya todos desconocemos, digo, los procedimientos para cuidarse, para estar con otros y saber que hay algo que ya quedó instalado y que bueno, a partir de ese momento ya es parte de nuestra vida, entonces, nada, uno ya se empieza como a manejar de otra forma como en la vieja normalidad, pero con algunas cuestiones que ya uno ya sabe, no sé, tenés un dolorcito de cabeza y ya decís, ah, bueno, bueno, o me ahí, o lo que sea. Sí, estar más atento a los síntomas por todo lo que tiene que ver especialmente con las enfermedades respiratorias. Exacto, sí, 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 bueno, es justo en esta época también, pasa que está lleno de gente con, no sé, catarro, gripe, pero es la época también, viste, y más en Bahía que tenemos un temita con la, el aire, la polución, es una ciudad bastante especial, podríamos decir, y fíjense que la mayoría de niñas, niñez que nacen, todas tienen problemas respiratorios, pero no hay excepción ya, y no es porque sea algo genético, porque sea algo generacional, es obvio que acá hay algo en el aire también que ya nos, nos, este, como que ya nos designa un poquitito, ¿no?, cuál va a ser el futuro nuestro. Sí, sí, bueno, son cosas que hay que estar atentos con eso, pero que de alguna manera exceden esta entrevista, así que nada, vamos a hablar un poco de Yo Gorila, que es la obra que vos dirigís, contanos un poco nuevamente, ya te preguntamos el otro día, estuvimos charlando, pero viste que dicen el público se renueva, vendamos un poco la obra y después comentamos dónde se puede ver y cuándo. Dale, cómo no. Bueno, Yo Gorila es un unipersonal, una adaptación del texto Informe para una Academia de Franz Kafka, que está buenísimo, pero justamente Lucas Conrad, que es quien interpreta la obra, cuando me llama para ofrecérmela, me dice, mira, yo lo único que sí hice una adaptación del texto porque me parecía como demasiado rígido, es un texto muy antiguo, muy antiguo, y es cierto que sí, estaba escrito de una forma que era muy dura, quizás para interpretar hoy, y a ambos también nos gusta mucho el teatro contemporáneo, porque digo, tranquilamente se puede representar hecho así, ¿no?, pero no era la idea. Bueno, se han reversionado a los grandes como a Shakespeare, ¿por qué no? Sí, 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 como también tenés las versiones del punto y la coma respetados, ¿no? Bueno, hay algo que lo que hizo Schumacher la última vez con Hamlet fue como cambiar la apuesta, pero el texto prácticamente no lo cambió, estaba como hecho muy, si se quiere, como castizo, bueno, castizo no es la traducción, pero muy medieval prácticamente, claro. Bueno, este no es el caso, la adaptación fue hecha primero, en principio por él, después se fue modificando a medida que fuimos trabajando, yo quise conocer bastante cuál era el mundo de este intérprete, del actor, con qué herramientas contaba, cuáles eran sus fuertes ahí, sus puntos poderosos, y bueno, apareció la música, Lucas es músico también, por lo tanto yo quise que apareciera la música, la obra básicamente cuenta la historia de un simio que a causa de haber perdido su libertad como tal, se da cuenta que la única salida que tiene es transformarse en humano, y entonces lo hace, pero decide ser artista, y ahí hay otro, se abre otro kit, porque digo, cuánto el humano, cuánta libertad tiene, es libertad lo que realmente tiene, o se, todo el tiempo se está adaptando a las distintas salidas que puede llegar a encontrar, y en busca de la libertad, todo el tiempo, como este mono, y después, más que nada como artista, ¿no?, qué libertad hay de acción cuando uno es artista, cuánto nos respetamos a sí mismos, quiénes somos artistas, por ahí, cómo es el mundo del arte, bueno, quise como abarcar un par de capas sobre estas temáticas, entonces aparece la obra más performática, donde también aparece la música, donde aparece el lenguaje corporal, que trabajamos bastante también con él, una forma de planteo de la obra distinto, que rompiera la esquemática, como arquetípica de una obra de teatro, y ese material se fue extendiendo, y fue sufriendo un montón de mutaciones, y bueno, ya pese a la dramaturgia de actor, de director, del equipo entero, logramos otro texto, donde aparecieron miles de cosas que por supuesto no están en el texto original, cosas que nos parecían que teníamos que decir, que se tenían que contar, así que las escribimos directamente, así que es un material bastante mixto, basado en esa obra. Es muy, muy, muy interesante la obra, también tiene una parte audiovisual, en la que uno se sumerge bastante, y lleva la reflexión de un par de cositas, es súper interesante, no pueden dejar de verla directamente, es así, no pueden dejar de verla. Cuando te escuchaba pensaba, ¿no?, esta problematización de la libertad, libertad es una palabra que uno escucha bastante seguido últimamente en el plano político. Bueno, después te había preguntado... ¿Cómo está mal utilizada? Bueno, ese es uno de los puntos, ¿no?, porque hay un movimiento que se auto-percibe, podríamos decir, como libertario, y bueno, es una libertad sui-genérica, es la libertad que te exploten en el trabajo... Claro, es la libertad de algunos. De unos pocos, claro. De muy poquitites, y sobre todo es... ¿No es esa la libertad que ustedes propician, me imagino? No, es la libertad, porque empezamos nosotros abriendo una pregunta, ¿qué es la libertad? Bueno, ahí quería llegar yo, ¿no?, porque, digo, por ahí hace 20, 30, 50 años, y uno decía, ¿qué tiene que hacer un artista política?, ¿no?, era como que eran cosas separadas. Hoy creo que es algo que está aceptado, ¿no?, que el artista también es un ser político y se interesa por la política, yo pienso también, ¿no?, y pensando en el caso de lo que es el sector cultural vallense, se me viene la frase de Copani, yo nunca me metí en política, la política se metió conmigo, se me viene esa, pero bueno, ¿no?, el actor es alguien político, pero yo te quiero preguntar al revés, ¿no?, ¿por qué quienes hacen política, funcionarios, dirigentes, ¿no?, por qué debería interesarles la cultura, el teatro, el arte, ¿no?, y estos planteos, ¿no?, más allá de, por el valor que tienen en sí mismos que ustedes, ¿vos crees que tienen algo para aportar, o es solamente esparcimiento y un entretenimiento? No, no, lo hay. Habrá cosas que sí, pero yo conociéndote a vos me atrevo a decir que la respuesta es un artista, ¿no?, y bueno, de eso quiero que me la explayes. No, yo creo que, en lo particular, ¿no?, es una acepción totalmente personal, pero creo que sí, por supuesto que existe la cultura del entretenimiento, no por nada Hollywood es la industria, ¿no?, se le llama la industria, propiamente dicho, y hay muchos puntos donde directamente es todo un estudio de marketing y nada, está hecho al azar. Pero, puntualmente a lo que vos me preguntas, ¿por qué un político, por qué alguien de las esferas de, no sé, del Ejecutivo, por ejemplo, o Legislativo tendría que estar en contacto? Bueno, las demostraciones artísticas en general son lisa y llanamente la voz de lo que sucede en el pueblo. Es una lectura que se puede ver de distintas maneras, a veces más complejas, otras veces menos, pero no es más que poner de manifiesto lo que viene sucediendo con un montón de sectores, con muchos planos a niveles sociales, a niveles más íntimos, si se quiere, pero no deja de ser todo el tiempo nutritivo, y son demostraciones en las cuales también intentamos que de una forma o de otra se haga un aporte al crecimiento del espectador, la espectadora que está viendo eso, y no necesariamente como en el colegio, ¿no?, algo impuesto, uno más uno, tiene que ser, digo, cuando uno propone una obra en la cual el espectador, la espectadora se va con algo que dice, ah, mira, y esto, y lo tengo que pensar, y lo puedo ir disgregando en distintos materiales que inevitablemente conecta con su experiencia personal, de vida, actual, entonces ahí es donde interviene justamente el Estado, y después todo tiene que confluir y todo tiene que hacer que esa maquinaria funcione, como la cultura por un lado, el Estado por otro, el espectador por otro, entonces para que funcione bien ese círculo, tiene que estar todo como correspondido, si se quiere, ¿no? También muchas veces en obras, en obras pictóricas, en demostraciones, no sé, líricas, poéticas o lo que sea, también se denuncia constantemente, y con denuncia no quiero decir que digan, usted hizo tal cosa, no sé qué, pero la denuncia, aparte desde otros lugares, tío... Por poner en evidencia algo que por ahí no está naturalizado, por desnaturalizar, tiene que ver con eso. Y abarca todos los planos. Digo, alguien que quizás esté en política está muy encapsulado por la misma, incluso por la misma actividad, pero queda encapsulado dentro de un box muy pequeño, con constantes cuestiones que son los índices económicos, los índices económicos, la dolarización, a ver cómo va a ir el partido, si va a ganar, si no va a ganar, digo, su propio partido, cuestiones muy sobre el partido mismo y sin mirar un poquitito más hacia afuera, digo, hay toda una batalla hoy en día, sobre todo, que es un momento tremendo en muchos aspectos, ¿no? Y ahí ya hablamos de partidismo más que político, porque, como decías... Claro, es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? La política va más allá de la política partidaria. Exacto, exacto. Y ustedes de alguna manera hacen política porque tratan de llamar a la reflexión, de una manera por ahí no racional o teórica, sino a través del arte y de la interpelación, pero creo que eso también es interesante. En este caso, por ejemplo, replantearnos qué es la libertad, y también te quería preguntar, ¿no? Vos recién me contabas todo el proceso que llevó la escritura de esta interpretación, de esta obra original de Kafka, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿vos pensás que si se hubiera hecho antes de la pandemia este concepto de libertad o la forma que lo hubieran trabajado hubiera sido otra? ¿O va más allá de esto? Porque, viste, perdoname que te traiga de vuelta, ¿no?, a la parte política. Bueno, vos sabés que mi quehacer tiene que ver más que con el periodismo político, y hoy muchas veces la libertad tiene que ver con esto, ¿no?, libertad de entrar o salir de tu casa, se plantea de una forma tan chavacana y tan simple. Pero sí, sí, es cierto que... Y se contrapone con esto que vos decís, ¿no?, de la pregunta del artista hasta dónde es libre, que también da para hablar mucho, ¿no? No sé, pienso, los mecenas en su momento, hasta qué punto eras libre, si tenías un mecena que te financiaba o no, y hoy también. Es que sigue siendo así. Por más que vos seas independiente, netamente... Esta obra, por ejemplo, es una obra que es netamente independiente. No tiene ningún tipo de fondo de ningún lado, de nada. Directamente la producción fue nuestra, de hecho el productor general es Lucas, el intérprete, que él dijo, yo apuesto a esto porque para mí esto es una inversión en mi vida, y es una inversión cultural, y para mí eso no tiene precio. Genial. Rara vez pasa eso, casi una vez cada un millón. Claro. Pero es cierto que después terminas dependiendo de una sala, la sala te cobra, vos tenés que pagar, hay que pagar derechos de autor, bueno, en este caso ahora los derechos nosotros los pagamos, pero después se recuperan, ¿no? Pero en una obra cualquiera que vos trabajes con un texto de autor, vos también tenés que recuperar, hay que pagarle al técnico, audiovisuales, etcétera. Y por supuesto que debe ser así, ¿no? Y orgullosos de que así sea. Sí, sí. Pero, digo, si haces un paso más atrás, esto es dentro de este sistema que, bueno, decimos, todos trabajamos, queremos cobrar, etcétera, y está muy bien. Pero si vos te parás un paso más atrás del sistema, vos decís, entonces no tengo la libertad neta de hacerlo, porque yo quisiera hacerlo acá, y hacer una, yo Gorilla, yo lo pensaba, me acuerdo que en un lugar gigante, muy muy grandote, como con otros sistemas. Pero claro, después te toca la realidad. Claro. Entonces decís, la realidad es mi salida hoy, pero no es la libertad que yo quiero para crear. Y después, bueno, que siempre un artista en general están muy condicionados de dónde van a ser, dónde van a ser su, lo que vayan a hacer, para quién, que bueno, en alguna menor o mayor medida, estamos muchas veces condicionados. Digo, no voy a hacer un espectáculo a las 3 de la tarde, que vengan un montón de familias con una escena total, no sé, por decirte erótica o violenta, lo que sea, aunque si yo quisiera hacerlo, lo podría hacer, pero yo sé que no tengo la libertad total de hacer eso, porque generaría un caos, y entonces no. Claro. Entonces ya hay libertades morales, libertades de espacio, libertades económicas. Bueno, pero esos son límites que vos te pones a vos mismo, digamos. Es que los límites son los que hacen que dejes de tener la libertad en tu cabeza para hacer lo que quieras. Claro. Digo, el límite es una forma de, justamente, de coartar esa libertad. Entonces vos tenés hasta ahí, como vos tenés la libertad de acción, hasta ahí de activar o de accionar algo, por un montón de factores, por un montón, no sé, como te digo, económicos, morales, cívicos, espaciales, de todo. Bueno, nada, de esto charlábamos un montón, y se generaban este tipo de dudas. Pero bueno, pero se puede, pero no se puede, pero yo lo haría, pero yo lo haría. ¿Y quién lo hizo? Y sí, pero, ay, pero tal vez estaba condicionado por tal, y bueno, miles de charlas. Pero para que yo iba a ir antes... Hablamos de la libertad y las limitaciones. Sí, 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 pero antes te iba a comentar algo, bueno, al final me olvidé. Pero bueno, ah, ya me acordé, que sí es cierto que se resignificó la palabra libertad post-2020. Porque creo que si lo hubiese hecho en 2019, resonaría de una forma... Yo la verdad que no lo había pensado, y ahora que vos me lo dijiste, digo, claro, sí, tiene otro peso, otro peso específico, literal, viste, cuando vos le hablas a alguien, cuando se nomina la palabra libertad. Es lo mismo que, bueno, que me pasó al principio, porque yo decía, que suene la palabra, o que se vea la palabra gorila hoy en día, que quizás hace 10 años atrás, o sea, sí, varios sectores, es como una jerga. Pero digo que después empezó a resonar muchísimo más en un contexto determinado, como de una puja política... Claro, hoy no tenés que ser militante político para asociar la palabra gorila con el significado original que tiene antiperonista, o el que se ha ido corriendo, que tiene que ver como fascista, digamos, reaccionario. Se ha perdido por ahí el carácter estrictamente antiperonista que tenía en su primer momento. Que bueno, hoy, para mi gusto, justamente, estos embanderados de la libertad no son más que todos gorilas. Son todos gorilas, sí. Pero bueno, ahí ya son posturas muy personales. Pero en la obra que nada tenía que ver con eso, que en realidad era... Yo gorila, que lo trabajamos por la imagen también, por la brutalidad también que conllevaba y la fragilidad que tiene después este mismo personaje. Bueno, no quiero spoilear tampoco, pero así como tiene toda una bestialidad, tiene algo muy frágil, muy frágil también. Y es muy interesante justamente ver eso. Pero bueno, esta acepción de la libertad también donde denomina cómo, por qué... Fue lo que, por lo menos en lo que rescaté de la gente que nos fue haciendo devoluciones, cómo pregnaba esto de la libertad. Y decían, y al final... Esto me lo decían varias personas, pero al final terminamos siendo todos gorilas. Viste, o todos simios. Bien, te corto ahí y lo dejo la duda para el que lo escucha, para que la vaya a ver. Y te pido que en los minutitos que nos quedan de programa que nos cuentes cuándo son las próximas funciones. Dale, cómo no. Bueno, Yo Gorila está este próximo sábado 23 de abril en el Centro Cultural La Panadería, donde vamos a seguir haciendo funciones. Esto es en La Madrid 544, a las 21 horas. Son todas las funciones siempre a las 21 horas. Las reservas y las consultas nos pueden hacer al 291-422-4107. Lo vuelvo a repetir por las dudas. Es 291-422-4107. Para el día 23 ya están todas agotadas. Las reservas, por suerte, hace dos semanas ya está todo agotado. Pero vamos a seguir en mayo, 14 y 21 de mayo, porque ya tuvimos que poner más funciones, por suerte. Y estamos pensando en hacer una doble función porque vienen pidiendo entradas, 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 por suerte. Muchísimas gracias a toda la gente que está viniendo, porque aparte es una respuesta hermosa. Y una cosa que me enorgullece mucho es que está viniendo mucha gente que no solía ver teatro y que les llamó mucho la atención la propuesta y es increíble charlar con esa gente por las devoluciones. Así que les esperamos a todos en La Panadería, La Madrid 544, Yo Gorila y llamen al 291-422-4107. Bien, y para este sábado están agotadas, pero en la agenda cultural que nos trae los días miércoles, los días viernes, con Mariana Antinori, seguramente estemos informando de nuevas funciones. Charlábamos con Pablo Duol, actor y director de Yo Gorila.